¿Qué pasó? ¿Por qué se devolvió? Es que en mi casa mi mujer como me miró borracho no me quiso abrir la puerta Y por eso estoy aquí, voy a tomar con ustedes hasta que nos amanezca Cantinero por favor traigan una botella más que vamos a celebrar Que si en la casa no me abren por culpa de mi mujer yo no me voy a amargar Y hoy vamos a saber Vamos a pasarla bueno Cantinero más licor Y hoy estoy con mis parceros Y que me traigan más rol Porque hoy nos amanecemos Pa' volver Consoler Ella tiene que entender que en la calle soy juicioso y que no la estoy engañando Y si hay veces llego tarde o un poquito borracho Es porque yo me encontraba con mis parceros tomando Cantinero por favor traiga una botella más que vamos a celebrar Que si en la casa no me abren por culpa de mi mujer yo no me voy a amargar Y hoy vamos a celebrar Y hoy vamos a celebrar Vamos a pasarla bueno Cantinero más licor Y hoy estoy con mis parceros Y que me traigan más rol Hoy, hoy nos amanecemos Y hoy vamos a celebrar Vamos a ir Vamos a pasarla bueno Cantinero más licor Y hoy estoy con mis parceros Y que me traigan más rol Porque hoy nos amanecemos ¡Gracias!